El ayuntamiento ultima el procedimiento para la recuperación de Puerto Rico Bajo y la integración de 30.000 metros cuadrados en un parque periurbano de uso público con una valoración económica por un importe de 348.000 euros. El portavoz municipal, Félix Romero, ha resaltado que en la finca se encuentran personas con una autorización previa por parte de los anteriores titulares pero que se extinguió hace mucho tiempo. Esa autorización expiró hace muchísimo tiempo y ahora mismo pues hay algunas personas que se encuentran en esa finca sin ningún tipo de título. Personas que están además generando un riesgo para ellos mismos que pudimos ver pues recientemente como consecuencia del incendio que se produjo en las inmediaciones que afortunadamente pues por las condiciones climatológicas se dirigió hacia una zona distinta pero que podía perfectamente haber comprometido la integridad de estas personas que están ocupando una parte de esa finca sin ningún tipo de título. Esta parcela se suma a otra de 20.000 metros cuadrados en Puerto Rico Bajo y a 340.000 metros cuadrados de Puerto Rico Alto. El ayuntamiento recuperó a finales de 2021 al 50% del terreno, la otra mitad ya era municipal.